Buenas tardes señor alcalde, ¿qué es lo más difícil de ser alcalde? Bueno, lo más difícil es tratar de dar el gusto a toda la comunidad, sobre todo hoy día en que todo el mundo exige soluciones rápidamente. Lo más difícil es conciliar el aspecto financiero con las legítimas expectativas y necesidades que tiene la comunidad. Y ahí uno tiene que ir priorizando cómo asigna los recursos de la mejor manera posible. Por lo tanto, no es fácil la tarea y yo creo que esa es la disyuntiva más difícil. Cómo optimizar los recursos para atender las máximas necesidades de los vecinos. ¿Qué opinas sobre la delincuencia juvenil en Rancagua? Bueno, es muy preocupante. Creemos que las autoridades de gobierno deben disponer de, no solamente más recursos, de más acciones y más programas que permitan ir trabajando en lo más importante que es la tarea de la prevención. Comenzar a trabajar con alumnos desde la enseñanza básica, señalarles los peligros que implica el exponerse al consumo de alguna droga, que puede, en muchos casos, lamentablemente terminar con hechos delictuales. Porque cuando no hay recurso, precisamente vienen los hechos delictuales como una forma de allegar recursos para poder saciar sus necesidades y sus vicios, digámoslo claramente. ¿Cuáles son sus planes una vez que termine su periodo de gobierno comunal? Bueno, la verdad es que no acostumbro a proyectarme en el largo plazo. Yo creo que uno debe vivir el momento y entender que esa es la oportunidad cada día que tiene, que le da Dios de poder trabajar o hacer las cosas que uno considera como más relevantes. No me proyecto en el largo plazo, sobre todo en el ámbito público, porque uno depende de la voluntad, del cariño y de la confianza de la comunidad. Sí sé que tengo una tarea que cumplir hasta el año 2020 y me aboco y me concentro a que todo mi esfuerzo, todo mi tiempo y mis pocas capacidades las concentro en hacer esta tarea que es muy demandante, que es muy intensa, que es muy extensa, que es cansadora, pero que es muy gratificante. Esa debe ser alcalde. Hola señora alcalde, yo me llamo Camila Rojas. ¿Qué solución le daría a los pobladores de Baltasar Castro y Avenida Litoral, Calle Litoral, por el canal que hay y sequía? Que lo que sucede es que los canales no pertenecen al municipio, los canales pertenecen a la asociación de canalistas, que ellos los usan para el riego de los terrenos agrícolas, pero en la práctica todos los problemas terminan de una u otra forma siendo resueltos por el municipio o teniendo que atender o asumir nosotros responsabilidades que no son netamente responsabilidades propias de la municipalidad. ¿Qué posibilidad hay que se construya un centro de rehabilitación de Teletón en Rancagua? Bueno, ese es el sueño generalero que tenemos desde hace mucho tiempo, más aún porque de nuestra ciudad viajan permanentemente muchos, muchos de los pacientes que se atienden en el centro de la Teletón. Es más, nosotros tenemos un programa con ambulancia incluida de traslado de pacientes que no pueden hacerlo a través de la locomoción colectiva. Por lo tanto, esa es una tarea, un anhelo y un desafío que esperamos en algún momento pueda realizarse. ¿Le gustaría enviar algún saludo a los niños del Colegio Cristiano Donay? Yo creo que el Colegio Donay ha sido un importante aporte al desarrollo de la educación pública en la ciudad de Rancagua y me parece sobremanera interesante que tengamos colegios con una inspiración cristiana porque eso permite complementar la función educativa. Aquí no solamente se trata de enchecar conocimientos, sino que también de formar en valores, en una visión cristiana de lo que implica la sociedad. Así que, nuestro saludo, nuestras felicitaciones y mucho éxito en el trabajo que van a continuar realizando en beneficio de la comunidad.